¡Oh! Son siempre los mismos en el gobierno Esta falsa democracia no nos hace gracia Pues no es una crisis, esto es una estafa Entonces, ¿qué vamos a hacer? Somos rebeldes sin casa Ni cara A, ni cara B, ni PSOE, ni PP Queremos cambio de disco Y mandar la banca al banquillo El futuro es algo que hay que compartir Nos lo dejéis robar Ya que no hay ni con qué vivir Porque si no nos dejan soñar No nos dejaremos dormir Y se van a arrepentir Todo vuelve a empezar Todo va a cambiar En un sistema que ya no funciona Esto se ha de acabar Abre la solución El pueblo entero se revoluciona ¿Qué será de ti? ¿Qué será de mí? Si vemos un futuro gris e invierto Estamos indignados Las cosas se acaban Son siempre los mismos en el gobierno No quiero escribir para que veas Quiero dedicar parte de mí Para que sepas que tus leyes no son nada Tus leyes son manipuladas y adoptadas Al gusto de ellos Son el diablo en forma de ley Inyectando dosis de temor Para hacerte vulnerable Así no haber reencor Tras el fraude Así no volverás a ser Lo que era antes De la jesús que inventaron En su propio beneficio Vídeo feo El de robar dinero A un pueblo honrado Algo cegado Por noticias que nos mienten Hoy El mundo está domado Esto va más allá Despertemos Esto va más allá Recuperemos Los derechos perdidos Y optemos Por un gobierno justo Que nos trate justo Como merecemos Todo vuelve a empezar Esto no va a cambiar En un sistema que ya no funciona Se revoluciona Si vemos un futuro gris e incierto Porque estamos indignados Este juego se ha acabado No queremos más No queremos más No queremos más No queremos más Estamos indignados Este juego ha terminado No nos parará 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 Todo nuestro apoyo A los indignados Por falacias y mentiras Que hemos desenmascarado Porque la unión Hace la fuerza Temen porque somos muchos No pueden disimularlo Nunca más volveréis a robar Nunca más volveréis a robar Y de nuestro dolor Os alimentaréis El pueblo resiste Y es que ya está Ya está bien Alzamientos Desde Oriente hasta Occidente Se levanta la gente Revolución Es el momento de pasar a la acción Revolución Y en tus manos está la solución Revolución Es el momento de pasar a la acción Revolución Revolución Y en tus manos está la solución Y en tus manos está la solución Piensa Por un momento ¿Quién decide Vivo o muerto? No Mira Con desconcierto Ahora Ya sabes ese momento Revolución De desenmascarar De contar la verdad Se acerca un nuevo orden mundial Y mientras tanto sentado en el sofá Comienza a pensar Que manda la sociedad Siempre multinacional Y un gobierno le sigue detrás Ahora Revolución Es el momento de pasar a la acción Revolución Y en tus manos está la solución Revolución Es el momento de pasar a la acción Revolución Y en tus manos está la solución De verdad ¿Crees que les importa? Nos han hecho sentir Siempre como moscazos Alejado de lo que es ser humano De ser enemigos en lugar de hermanos Apoyado por televisión Prensa, radio, manipulación Todos se creen los mismos cuentos Sin darnos cuenta El poder es nuestro No El poder es nuestro Y ya lo dije otra vez Dice el refrán Divide y vencerás Ese es el lema del que manda más Por favor nunca lo haga Revolución Revolución Es el momento de pasar a la acción Revolución Y en tus manos está la solución Revolución Es el momento de pasar a la acción Revolución Rey Javi Producciones FUNCO YONAL Desde Badalona Resistiendo Lucha No dejes que cojan tu alma Anda a contracorriente Entre todo el murmullo de gente Te sientes diferente Lucha No dejes que cojan tu alma Anda a contracorriente Entre todo el murmullo de gente Muchas gracias Y por suyo